Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta entrevista verdadera, el programa que hacemos todas las noches en vivo y en directo aquí en la red. Se ha tomado la discusión estos últimos días, tiene que ver con la Universidad Arsis, específicamente después de un anuncio por parte de la Ministra de Educación que dijo que la universidad se cerraba. Esto provocó inmediata reacción, sobre todo cuando después habló la encargada de Educación Superior del propio Ministerio diciendo que no era así. Sí, queremos ir despejando parte de esta discusión y es por eso que vamos a hablar esta noche con Elisa Neumann. Ella fue rectora de la Universidad Arsis, así es que conoce harto de la interna. ¿Cómo está Elisa? Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos muy preocupados con la situación que estamos atravesando. Ahora, ¿cómo toma usted y cómo interpreta esta, lo voy a poner así, situación tan extraña que se produjo con la ministra diciendo, poniéndole la lápida a la universidad, diciendo que se va a nombrar a un interventor de cierre de la universidad y después desde el mismo ministerio, la encargada de Educación Superior, desmitiéndole, diciendo que todavía no está decidido el cierre de la universidad de Arsis. Yo creo que evidentemente todo tiende a indicar que la ministra fue muy poco cuidadosa y responsable en sus afirmaciones. Dio una opinión sin los suficientes fundamentos, sin los suficientes antecedentes, con lo cual, porque además ella desconoce, me imagino, y eso es lo grave porque ella es ministra de Educación, que los cierres no se dictaminan como quien cierra el boliche de la panadería a la esquina. Sí, no es la ministra de Educación que lo decide con toda la facultad diciendo, esto se cierra, hasta no. Exactamente, muestra un rasgo de autoritarismo muy marcado, porque lo que corresponde es que el mismo administrador provisional, que hasta el día de hoy sostiene que él no ha dado una opinión en esa dirección, envita un informe, se ha analizado por la DIBESU, después se envía a la Comisión Nacional de Educación, nosotros tenemos derecho a apelar, entonces ella dictamina, y lo peor de todo es que sigue insistiendo, no es que ella dijo que se iba a cerrar, que después la desmiente la jefa de la DIBESU, sino que el día de hoy en la radio Vigo Vigo, señaló con un tono despreciativo tan marcado, dijo, mira, es que me vinieron a pedir un tiempito, entonces yo le di un tiempito, pero yo no sé cómo van a matricular 500 estudiantes. Entonces, ella está reiteradamente vaticinando, anunciando una decisión que aún no se ha tomado, con lo cual perjudica el proceso de admisión. De hecho, yo le quería preguntar, cuando una ministra de Educación dice lo que dijo la ministra, señalando que se cierra la universidad, ¿se puede, de alguna manera, la universidad sacudir de eso e iniciar un proceso, estamos a 20 años, un proceso de matrícula para el próximo año, con una declaración tan fuerte que viene de la principal autoridad de educación del país? Es muy difícil, lo dijo ayer y lo volvió a repetir hoy. O sea, ella ha sostenido esa decisión, entonces le está diciendo a los potenciales estudiantes que podrían interesarse en esta universidad que no conviene matricularse. Usted no se... yo no me matricularía en una universidad que la van a cerrar al mes siguiente. Ella dice, vamos a volver a revisar la situación a mediados de enero, o sea, falta mediados de enero, menos de un mes, vamos a revisar, pero no creo que lo puedan lograr. O sea, con un desprecio, con una falta de cuidado, con una irresponsabilidad, yo aprovecho de decir aquí que la comunidad universitaria en su conjunto, o sea, académicos, la corporación, los estudiantes, los sindicatos, hemos decidido hablar con el abogado Jorge Blas Morales para que nos represente y hacer las demandas judiciales pertinentes, porque aquí hay una responsabilidad del Estado. ¿Pero qué demanda? ¿Sería una demanda contra el Estado? Contra el Estado, exactamente. Porque aquí hay dos hechos que son de extraordinaria era edad. Primero, se designa un administrador provisional, el cual, tal como lo dice el informe de la Comisión Nacional de Educación, entregó informes que no respetaron los plazos legales, no respetó la legislación vigente en el sentido de consensuar un plan de administración con la participación de la comunidad, y lo otro que dice, que es muy grave, es que nunca el Ministerio supervisó la acción del señor Patricio Velasco. Y es la persona que lo está administrando, el administrador provisional. Y que la única vez que lo supervisa es a raíz de que la Comisión Nacional de Educación le pide al Minedo cuál han sido sus informes de seguimiento. Pero lo que usted está diciendo, Elisa, es que no ha habido ningún interés del Ministerio de Educación por lo que pasa en la Universidad de Arci, pese a que se nombró en algún momento un interventor. O sea, yo no voy a calificar los estados subjetivos de las personas, voy a medir los comportamientos. Desde el punto de vista del comportamiento se ve un proceso de administración provisional muy poco cuidadoso. Ahora, sacando la última frase de la Ministra de Educación, ¿usted cree que tiene, y creo que se entienda bien, porque no es una mirada peyorativa, sino es una mirada de lo que hemos venido escuchando, leyendo y conociendo a la Universidad de Arci en el último tiempo? Independiente de lo que haya dicho la Ministra, una universidad que está intervenida, donde la intervención tampoco ha podido revertir ciertas cifras, ¿es responsable que siga abierta y que siga recibiendo alumnos cuando en realidad hay incertidumbre y esto más allá de lo que puede decir la Ministra de Educación? Mira, no es irresponsable por varias razones. Primero, porque lo que nunca ha sido puesto en cuestión y lo vuelve a ratificar la Jefa de Educación Superior es la calidad de nuestra oferta académica. Hay estudiantes comprometidos con el proyecto, trabajadores y académicos también comprometidos con este proyecto. Entonces, hay una voluntad de una comunidad académica de sostenerlo. Pero no es una voluntad, por decirlo así, utópica. La comunidad ha estudiado seriamente la situación, ha visto que es necesario fortalecer aquellas carreras con mayor potencial, cerrar otras que son más difíciles de sostener en el tiempo, reducir la planta administrativa, reducir la planta funcionaria, incluso estamos dispuestos a trabajar con salarios por bajo el mercado, porque hay un interés en el proyecto. Es una lástima que la prensa no haya podido grabar la furia, la rabia y el dolor que tenían esos estudiantes cuando interpelaron al administrador provisional para pedirle explicaciones por el dicho de los ministros. O sea, lo que decían los estudiantes, ustedes nos están robando un sueño, nos están robando un proyecto, y lo decían con mucha convicción. Entonces, no es una utopía. Nosotros teníamos ya un diseño a fines del año 2014, que habíamos empezado a implementar, de racionalización de la estructura administrativa, para hacer de esto una universidad que nunca va a ser una universidad, nunca ha sido nuestra aspiración ser una universidad como la Andrés Bello, con edificios enormes y con salas enormes de clase, porque además nosotros tenemos un proyecto educativo dirigido a sectores de clases populares, que no han tenido acceso a una buena educación. Usted tiene que saber que la educación en Chile, lo dicen los estudiantes, es pésima. Pregúntele a cualquier profesor universitario cómo entran los estudiantes a primer año de universidad, incluso los que tienen altos puntajes. Entonces, nosotros teníamos un modelo de clases pequeñas, de 20 a 25 estudiantes. Cualquier universidad privada hoy en día, porque son universidades de mercado, tienen salas de clase con 40, 50 estudiantes. Sigue siendo la entrevista verdadera, seguimos conversando con la ex-rectora de la Universidad Arsis, Elisa Neumann. Elisa, quedamos pendientes en una pregunta. ¿Cuál es la crisis de la Universidad Arsis? ¿Qué es lo que vio usted cuando tomó en sus manos la rectoría entre el 2014 y a mediados del 2015 aproximadamente? Claro, tú me preguntabas, bueno, ¿cómo es que se llegó a esta situación? Yo creo que hay varios, es un proceso que ha resultado de diversas situaciones. Efectivamente, Arsis, inicialmente hasta el año 2000 fue una universidad que crecía, crecía, crecía. Tuvo un gran crecimiento. Hubo una iniciativa aventurera de expandirse a todo Chile. Y eso produjo una dificultad financiera importante que obligó a solicitar la incorporación de nuevos socios que aportaran efectivamente capital. Y así fue durante un largo periodo de tiempo, hasta que primero la institución que es alrededor de Marambio resuelve... De Max Marambio. De Max Marambio resuelve salirse. Y otras instituciones donde yo identifico ediciones ICALE, el Instituto de Ciencias Alejandro Lichu... Y retiran el capital... Que ellos se obligaban al Partido Comunista. Exactamente, que ellos habían invertido. Cosa a la cual tienen derecho, porque aquí se ha hecho mucho aspaviento. Pero la bien cuando sale de la Universidad de Desarrollo, retiró su capital. El problema es que esta es una universidad pequeña, que depende solo de sus ingresos vía venta de servicios y aranceles. Pero lo que aquí fue particularmente grave fue que este retiro nos fue acompañado de un diseño de retiro. Es decir, si había un grupo... Aquí se cambió la corporación completa. De un día para otro, quienes estaban encargados de la dirección de la universidad, se fueron de la universidad sin producir un proceso de relevo, de recambio. Y lo que a mí me parece más grave aún, sin entregar una debida cuenta de cuál es la situación real de la universidad. Cuando yo asumí en agosto, se me dijo que los dineros alcanzaban hasta diciembre. Entonces, el ciclo lectivo termina en diciembre y empiezan a entrar ingresos nuevamente los meses de noviembre, diciembre y enero, vía las matrículas y vía los pagaré, etc. Entonces, era una situación que era estrecha, pero manejable. Cuando yo empiezo a insistir que necesito los balances, que necesito los balances, y finalmente logro obtener los balances, me entero, a fines de septiembre, o sea, no llevaba ni dos meses la rectoría, que la plata solo alcanza hasta octubre. Lo que había en ese momento era una crisis de liquidez. Toda esta campaña mediática nos cerró las puertas a los créditos. ¿Qué campaña mediática en específico? ¿Es decir que la crisis era enorme? O sea, toda esa cosa que la crisis era enorme, que no estaban pagándose los sueldos, hubo una acción muy irresponsable del dominado Sindicato 1, que cada rato salía a la prensa que estaban los sueldos en impago. Lo que estaba en impago, efectivamente, eran las cotizaciones previsionales, pero con retraso de dos días, tres días, hasta octubre, si mi mamá no me falla, los sueldos se pagaron. A partir de ahí hubo problemas, efectivamente, porque hay personas que hace un año que no le pagan, digamos. Sí, sí, en esa situación también estoy yo. Sí, claro, usted es académica en la universidad. Claro, no, pero me debe todo el periodo que soy rectora, o sea, no voy a entrar en los detalles personales, porque es lo que afecta a toda la comunidad de academia. Ahora, es importante mencionar que no eran miles de miles de millones, si era un déficit de dos mil millones. Yo he escuchado, no me recuerdo a qué universidad que tenía un déficit de ocho mil millones. Nosotros intentamos primero pedir un préstamo, porque el mismo banco, hasta el día de hoy, yo me arrepiento de no haberle hecho caso al banco cuando al banco nos dijeron, mira, vendan la sede, nosotros los ayudamos, nosotros los esperamos, reduzcanse de tamaño y vuelven a crecer de nuevo. Como era una sede que, por decirlo así, no había costado tanto acceder a ella, porque todo esto es con trabajo, un trabajo enorme de académicos y funcionarios, y no ha sido nunca fácil la vía para darse. Bueno, finalmente nos allanamos, y en ese proceso que estábamos vendiendo, en ese momento la propiedad, a ocho mil quinientos millones de pesos, se designa el administrador provisional, eso paraliza la venta, y este señor se toma demasiado tiempo en reactivar nuevamente el proceso de venta, se pierde ese comprador, y de ahí viene un proceso, en unas que, acuerdos de compra-venta que no se cumplen, y una propiedad que se iba a comprar en ocho mil quinientos millones de pesos, hoy en día se le está vendiendo al grupo Inmovilia, por la suma de cinco mil seiscientos cincuenta millones de pesos. Eso agrava la crisis, y de nuevo responsabilidad del Estado, porque el señor, este Patricio Velasco, ha sido designado por el Ministerio. Felisa, ¿qué tiene que ver el Partido Comunista con la crisis de la Universidad de Arsis, y con la Universidad de Arsis, que es uno de los grandes temas políticos, y que se toma la agenda política respecto al PC y la Arsis? O sea que a mí, a esta altura de la vida, cuando me hacen expresión, yo lo entiendo porque es parte del debate público, pero realmente me molesta porque yo veo ahí mala intención. Pero, perdón, ¿mala intención es la pregunta? No, no en ti, pero en la gente que ha instalado esta idea de que el Arsis es poco menos que del PC. El Arsis nunca ha sido el Partido Comunista. O sea, perdón, no se ha instalado solamente que es del PC, porque tiene una... Y eso es lo que quiero que me aclare, ¿cuál es el nexo? Se ha instalado también que era una caja pagadora para el PC. O sea, en la Universidad de Arsis, efectivamente, como en todas las instituciones de este país, había militantes comunistas. Si eso es así, yo creo que en la Chile también hay militantes comunistas. Hasta que yo sepa, los comunistas ya no están proscritos de la vida pública. Entonces, habían académicos que eran comunistas, efectivamente, habían funcionarios que eran comunistas, pero eso no lo transforma en una caja pagadora del PC. A mí me parece que decir eso me parece ofensivo. Y así como hay gente del PC, hay gente que sigue, de alguna manera, perteneciendo a la cultura del MIR, hay gente vinculada a la izquierda ciudadana, hay gente de la izquierda autonomista, etcétera. Perdón, yo si yo no lo pregunto, ¿por qué uno lee en la prensa de repente? Ha habido notas de investigación largas de CIPER, por ejemplo. Cuando uno revisa los nombres que han estado en los directores de la Universidad de Arsis, estamos hablando de personeros del Partido Comunista. Entonces, cuando se le pregunta incluso al mismo Guillermo Tellier, bueno, ¿cuál es la responsabilidad? Si usted asume algo de responsabilidad, ¿qué pasa hoy día con la crisis de Arsis? Él dice, mire, el Partido Comunista con el Partido Comunista no tiene que ver, algunos militantes tienen que ver, pero el Partido Comunista no se maneja como con militantes que hacen una cosa y militantes que hacen otra. El Partido Comunista se maneja de una manera distinta. Toma responsabilidad, no son parlamentarios sueltos que toman decisiones, no. Se maneja estructuralmente de otra manera. Por eso es que se pregunta y una y otra vez, y nadie mejor que usted, que fue parte de la rectoría, para que lo aclare totalmente. O sea, efectivamente, hubieron personeros importantes del Partido Comunista como parte de la dirección y en ese sentido, tal vez ahí sí le cabe al Partido Comunista responsabilidad porque tendría que haberle dicho a sus militantes, ustedes no pueden mandarse a cambiar de un día para otro. Porque así fue. Porque así fue. Claro, el Daniel Núñez era secretario general. El diputado. Hizo parte de su campaña, era diputado siendo secretario general y cuando ya estaba al porte de la campaña, llegó y dejó a la Secretaría General. O sea, está bien, yo entiendo que alguien diga, sabe, que me cansé de la vida académica, me voy a la vida política. Pero antes de irme, cierro los procesos, entrego informes, rindo cuentas. O sea, cuando uno es responsable de una institución y tiene un cargo de dirección, uno tiene que entregar los cargos a forma ordenada, no mandarse a cambiar de un día para otro. Y en ese sentido, sí, hay una responsabilidad. Efectivamente, de gente que hubo, siendo militantes comunistas, no cualquier militante, llega y se manda a cambiar. Así como hay responsabilidad en la actualidad, porque la parte del aceleramiento en dictar la medida del administrador provisional, tiene que ver con que la diputada Camila Vallejo le manda un oficio al ministro de esa época, que era Isaguirre, y le pide que acelere la dictación del administrador provisional. Cosa que ella no tenía por qué haber hecho. Sin que nunca hubiera aceptado recibirme y conversar. ¿Quién? ¿La dictada? Sí, yo le mandé carta, le pedí carta, quedó de responderme, que yo quería explicarle yo cuál era la situación de Arce, y jamás me recibió. Ahora, Elisa, entonces usted dice, aquí no tiene que ver el Partido Comunista como tal, sino que había militantes del Partido Comunista que efectivamente tenían que ver con la Universidad de Arce. ¿Y qué pasa con todo? Yo leí también un reportaje de CIPER, que estaba incluso con transcripciones de lo que se decía en los directorios, donde todavía había, donde estaba justamente Daniel Núñez, no me acuerdo si todavía estaba Juan Andrés Lagos o no, donde se hablaba de platas que llegaban del extranjero, específicamente de Venezuela, y que después esas platas ya no estaban dentro de la universidad. ¿Llegaron platas en algún momento? Llegó, hubo un convenio con bandes, ya no sé, más de 3, creo que son de 9 millones de dólares. Eso es lo que yo también leí. Que efectivamente llegaron a la universidad, eso permitió montar la escuela latinoamericana de posgrado, que existe hasta el día de hoy. Escuela que hoy en día es la posibilidad realmente de sustentar económicamente a Arce, porque hay al menos 500 potenciales estudiantes de Colombia interesados en nuestros programas, que va a llegar a una cantidad de recursos importantes. O sea, es plata que entró a Arce, y que se ocupó en dictar cátedra a un contingente importante de estudiantes que optaron a becas que daban en esa época el gobierno de Venezuela. Después, en la entrevista de Cipri habla de no sé cuántos miles de millones más que habrían entrado y que se habrían perdido y que estaban escondidos, etcétera. Yo en mi calidad rectora mandé un oficio al Banco Central y pregunté si en una cantidad de años importante, porque ya no me acuerdo cuándo, ya no recuerdo la fecha, si habían ingresado dólares a Arce y no había evidencia de que hubiesen ingresado esa cantidad de dólares. Sí hubo una reunión en que se habló de que había, se discutió la posibilidad de firmar un nuevo convenio y finalmente ese convenio no se cayó, no se firmó, eso a veces ocurre. Ahora, Elisa, a su juicio, toda esta conversación que tiene una lista política y un interés político por parte de los opositores al PC, un interés político, me imagino, también dentro de la nueva mayoría, a propósito del mismo Partido Comunista, ¿cuánto le ha afectado a la Universidad de Arce? Muchísimo, porque hemos estado, toda la opinión pública ha estado ocupada de atacar al PC o defender al PC y no ha habido un interés real de la nueva mayoría por reconocer esta universidad que jugó un rol importante en la lucha contra la dictadura, que acogió a muchos estudiantes exonerados de la universidad chilena, a académicos exonerados que pudieron mantener su vida académica gracias a Arce, le correspondería a la nueva mayoría ejecutar alguna acción que permitiera ayudar efectivamente a esta universidad y yo veo que lo que hacen es hundirla cada día más. Y no estamos pidiendo gratuidad. Yo en este momento estoy haciendo una investigación de lo que ha sido toda la conformación de la subjetividad popular y leía unos testimonios de Puebla de la Victoria cuando se toman el terreno y le dicen al gobierno de Ibañe, le dicen, no queremos que nos regalen, queremos que nos den facilidades para comprar una casa, que es una actitud de cierta dignidad. Nosotros también como comunidad académica no queremos que nos regalen nada. Si queremos algún préstamo blando, por ejemplo, al Banco del Estado, queremos que la ministra deje de decir y formar parte de esta campaña insidiosa en contra de Arce, que se tome en consideración el plan de reestructuración que creó la comunidad y que muestra y tiene razones de viabilidad, no el plan que creó el administrador provisional sin consultarle a nadie, sin mostrárselo a nadie. El tercer informe que se manda, la comunidad no lo conoce. Vamos a tener que hacer uso de la ley de transparencia para pedirlo directamente al ministerio y que el ministerio, por ley de transparencia, nos entregue el informe. No corresponde. El administrador tendría que entregarle ese informe a la comunidad. Elisa, mirando la situación como está hoy día, con todo lo que hemos estado conversando, con la imagen también que está instalada, que no le ayuda a propósito de lo que se puede requerir como créditos, como chiquillos o chiquillas que lleguen a matricularse, en fin, con lo que dijo la ministra. ¿Usted le ve, es duro preguntarlo así, pero le ve sobrevida a la Universidad de Arce con esta situación? Por eso te vuelvo a asistir. Nosotros tenemos un plan de reestructuración. No habíamos puesto desde un comienzo una cuota bastante más baja de estudiantes de pregrado. Habíamos resuelto que nuestro nicho eran estudiantes de expertinos y acompañar el proceso formativo expertino con el desarrollo de tecnología de los TIC, tecnología de información, potencia del postgrado con un ingreso de alrededor de 500 estudiantes, pero el propio ministro tradicional ha boicoteado todas esas medidas. No, es que no se sabía lo que estaba planificando, eso es verdad, uno recibe el trayecto, no se sabía lo que estaba planificando y también está buscando las cosas. Cuando él contrata una universidad, cuando uno está en crisis económica, uno tiene que reducir los costos. O sea, en principio, mire, yo soy psicóloga, nada más lejos está en materia, pero es básico que uno reduzca costos. Él contrata para la campaña de admisión a una empresa externa que había tenido resultados absolutamente insuficientes para la campaña de admisión 2016. Se le dijo que no lo hiciera. Se le dijo a esa empresa no focalicen los diurnos. La gente que estudia en diurnos va a optar por el crédito global del Estado. Nosotros no tenemos... Mire, no hubo caso, insistió en los diurnos, no ha hecho campañas a los trabajadores. No te quiero quitar más tiempo porque imagino que... Exactamente, el tiempo es así. Elisa, Noymar, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Vamos al resumen de noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Está listo Ignacio Franzani y viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.